Y ahora, queridos oyentes, escucharemos el cante que lo esperabas tanto cada día, Florica. Yo soy una cebidera de una casa y soy muy envergada al caminar. Los rayos de mi hoyo son como brasas y tengo en cada cara un lunar. Ay, ande que yo ciervo, tengo un viejo, el padre de mi maestro, ya lo cancí. Yo paso y lo provoco por el espejo, el me hace del hoyo, me dicen sí. Florica, las dos caras son manzanas. Florica, correladas traes ganas. Florica, aunque ya pasó mi tiempo, el parfumo de tu cuerpo me rende la manzabez. Ay, a la mediodía, viene el maestro y este tiene daño. Con me mirar, con él levanta el blanco. Se entra dentro, el me hace del hoyo, con suspirar. El más interesante es el moncebo, el hijo regalado de este par. Redondo, lindo y blanco, como es el huevo, coqueto y estruido, y buen palpar. ¡Florica, tráeme a beber mi alma! ¡Florica, sin que vea la madama! ¡Florica, por mí, ségame tus novios que parecen propios frecios para sorver su rosor! ¡Florica, sin que vea la madama! ¡Florica, tú que sos la niña sola! ¡Florica, la que mi alma consola! ¡Florica, de mi casa es alcanzada! Yo salí entusiasmada y divina en su mujer.